Bueno, vamos a escuchar a ver que nos tiene Fulvio Oreña, su tema, mi querido amigo, sí señor. Oh, caramba. Es el suyo. Te agarré asando patatas. Yo sigo con mis regalos. Muéstrese el plato. Yo sigo con mis regalos. Bien, bien. Yo sigo con mis regalos. Un tema aplatanado va a ser. Quiero dar alguna cápsula antes del tema. Ok, si me permite. Y es que murió el actor Sebastián Ferrat, del Señor de los Cielos, tras ingerir carne de cerdo mal cocinada. Y esa bacteria letal, lamentablemente, acabó con la vida de Sebastián Ferrat, un joven actor, tremendo actor, en esta película, El Señor de los Cielos. Y otra cápsula que quiero dar es que Moscú va a recurrir a nieve artificial para recibir el año nuevo. ¿Y por qué? Seis grados, por encima de lo normal. Y no hay nieve en la calle de Moscú. Así está el cambio climático. Y va a recurrir a la nieve artificial para que los moscovistas no pierdan la tradición de recibir el año en nieve. Oye, ¿hasta dónde está llegando el planeta Tierra ahora? Y otra cosa que quiero compartir es algo que envíe Joanny, lo último que envíe, lo último que envíe, lo último, antes del tema principal. En la cueva de Pomier, sí, sí, el título que se resalta el título. En la cueva de Pomier, donde está la cueva del puente, la deidad de Stainas, Marojo, que es el dios del tiempo despejado, y Boinayel, que es el dios de la lluvia o de los ciclones, están en una pectografía, ahí plasmado en esa cueva. Y el 21 de diciembre, la luz del sol, al estar tan inclinado en el solsticio de invierno, llega hasta los pies de estas deidades. Cosa que no se había determinado nunca antes, y estos científicos pudieron lograrlo, y ver lo que sucedía en el solsticio de invierno, con estas deidades, donde se le alumbraban los pies, precisamente como a la una de la tarde. Y esto trasciende porque rompe con lo que nosotros creemos de los taínos. ¿Por qué? Porque lo lleva a un conocimiento más de lo que son los astros. y el universo. Entonces, la Unión Astronómica Internacional dio un, o abrió, o aperturó, un concurso para dar nombres a una estrella y a su exoplaneta. ¿Qué resulta? Se recibieron 618 nombres posibles. Y, para sorpresa nuestra, fueron elegidos los dos nombres de las dos deidades taínas dominicanas para los nombres de esta estrella. La estrella, la estrella Wasp 6, ahora se va a llamar Marohú, en honor al dios taíno de cielo despejado, o cielo claro, o de buen tiempo. Y su exoplaneta, Wasp 6B, ahora se va a llamar Boinayel, o dios de los ciclones, la tormenta, el viento y las lluvias. Es decir, que por primera vez hay dos nombres en la astrofísica de todo el universo, que hay una estrella en esos planetas que llevan el nombre de los dioses taínos, de aquí, de la Hispaniola. Eso es algo sumamente interesante. Para quienes siguen estos temas que son... Sí, y dentro de 618 presentaciones de nombres, fueron elegidos estos dos. Bien, el tema que quiero compartir con ustedes en estos momentos es una declaración que hace Temitocles Montaz. ¿Qué dijo este bandido? En un programa. Yo quiero, por favor, que me den audio. Corrupción se pasan. Yo siempre he dicho que mientras la economía va bien, hasta las denuncias de corrupción se pasan. Ahora, cuando la economía va mal, la gente inmediatamente entiende que su problema es porque los políticos están robando el dinero. Aquí en la República Dominicana, la economía ha ido bien. Es innegable. O sea, la economía está creciendo. La economía se mueve. Y en ese contexto, todos estos problemas que se dan en la sociedad, de falta de credibilidad, se pasan porque la economía va bien. Por eso yo siempre digo, tratemos de que la economía... Yo, sinceramente, cuando escuché esto, tuve que escucharlo varias veces porque no podía yo creerlo. Temitocles, que es el presidente del PLD ahora, presidente interino, lo que da, sinceramente, es vergüenza. Dejó en la cárcel la vergüenza, la honestidad. Y él justifica que porque la economía va bien en los medios de ello, ¿verdad? Él lo justifica. Que no importa que roben, no importa que hayan ladrones, no importa que el BID diga... Que el BID diga que se están robando el 5% del PIB nacional todos los años, no importa que hayan funcionarios corruptos, si la economía va bien, eso no importa. Pero qué descarado. Una justificación vil, una justificación que no tiene asidero ninguno, él puede decir que en la parte sociológica el pueblo dominicano no se interesa por esa denuncia de corrupción, porque la economía va bien. Y que lo importante es que la economía vaya bien, porque entonces a la gente no le importa que se roben los cuartos. Lo importante es que la economía vaya bien y que a la gente no le importa eso, no importa que les roben los cuartos. Sin embargo, estamos necesitando casas de la cultura, estamos necesitando puente en Bijao, estamos necesitando puente en Ugamba, estamos necesitando hospitales, estamos necesitando viviendas. Por ejemplo, aquí no se ha hecho un proyecto de vivienda. Aquí tenemos el río totalmente destruido y no hay un desplazamiento de familia, hay una recuperación de esa cuenca. No nos importa al pueblo, a palabra de Temístocles, que todas esas cosas pasen, porque la economía va bien. No nos importa que haya tanta inseguridad en la calle, tantas muertes violentas, tantos feminicidios, tanta falta de oportunidades para los jóvenes, para las mujeres, porque la economía va bien, a palabra de él. No nos importa que cojan para este presupuesto del año que viene, 246 mil millones de pesos en más deuda que se van a tomar, porque la economía va bien. Así sí, Temístocles, así sí. ¿Hasta dónde ha caído el Partido de la Liberación Dominicana justificando el robo, justificando la corrupción? Tantas gentes buenas que hay ahí. Y tener a un presidente cuestionado también por los mismos problemas, y también tener un candidato también cuestionado por los mismos problemas. Y él decir así, públicamente, que a la población no le importa porque la economía va bien. Y él se cree que la economía va bien, con los informes del Banco Central, y una economía que va bien, ¿por qué tomar tanto prestado? Una economía que va bien, ¿por qué hacer tanta presión de cobro de impuestos? Una economía que va bien, ¿por qué insistir tanto en aumentar los impuestos también? Ese fue el que dijo, Fulvio, que teníamos una economía blindada cuando sale Leónel Fernández, que luego se destapa el déficit terrible cuando entra Danilo Medina. Ese es el que fue acusado por el caso de Odebrecht, que amenazó con que iba a hablar si no lo sacaban de la cárcel, entre otras tantas. Y lo premian, sacándolo, y también lo premian, pidiendo a los presidentes de un partido. Un partido que todo lo que Juan Bolet enseñó, lo olvidó. De mañana.